Hola, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Luis Carlos, por la presentación. Como ya les dijo Luis Carlos, mi nombre es María del Mar Acevedo. Estoy encargada, junto con un grupo, otro grupo de personas, del desarrollo de nuevos negocios para web.com en Colombia. No sé, ¿alguien ha oído hablar de web.com en el mundo? ¿No? Bueno, antes de seguir, les quiero contar rápidamente y al final les doy como más detalles de qué hacemos nosotros. Web.com es una compañía norteamericana, nació hace 19 años en el mercado norteamericano y se fue expandiendo por Canadá, luego se fue al Reino Unido, a España, y está abriendo operaciones en Colombia desde hace aproximadamente seis meses, empezando en Latinoamérica específicamente por Colombia, México y Argentina. Para darles una referencia, son dueños de grandes compañías que ustedes deben haber oído, seguro, como Network Solutions. Adelante. ¿Quién ha oído de Network Solutions? ¿Alguien? ¿Tú has oído de Network Solutions? Network Solutions es una compañía de hace muchos, muchos años que empezó proveyendo dominios en Internet hace muchos años. También son dueños de Register.com, por ejemplo, que también es una compañía muy grande de dominios y así, digamos, tiene un grupo de empresas de la cual es dueña. ¿Qué está haciendo web.com en Colombia? Un poco de lo que les voy a hablar. Somos expertos en atender las necesidades de la pequeña y mediana empresa. ¿Quiénes de ustedes son empresarios aquí? ¿O todos? Casi todos, perfecto. Ahora les voy preguntando como a qué se dedican para ir enfocando como los diferentes frentes que tenemos. Son expertos desde el minuto cero. Web.com fue pensada desde sus creadores, desde su fundador. Fue pensada para atender las necesidades de nosotros, de la pequeña y mediana empresa. ¿Listo? Y así ha hecho, digamos, todo el ejercicio de expandirse a lo largo del mundo con las diferentes necesidades que pueden encontrarse en cada país. Pero nos vamos a dar cuenta que al final son las mismas necesidades. No importa el país, el empresario siempre tiene las mismas necesidades. Ahora les voy a contar exactamente los productos que vendemos, pero pasemos a esta parte que nos interesa mucho. Quiero preguntarles, ¿quiénes de todos los empresarios que estamos acá tienen página web ya creada? ¿Perdón, alguna cuenta rápida? ¿Como 10, 15 personas? Más o menos. Perfecto. ¿Quién la tiene hace más de un año? Perfecto. ¿Quién la ha actualizado en el último año? Ok. Estamos bien. Estamos muy bien. Perfecto. Listo. Estas preguntas se las hago, como les digo, para enfocar un poco el discurso. ¿Por qué? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Por qué crearon la página web? ¿Qué los llevó, qué los motivó a crear la página web? ¿Alguien quiere contarnos algo? Perdona. La exigencia del momento. Perfecto. Ok. Ok. Las necesidades hacia los clientes, la necesidad de expandirse. Perfecto. ¿Listo? ¿Alguien más quiere participar? De repente me ayudan con un micrófono. Aquí, pero se toca duro, duro. ¿Tenemos posibilidad de micrófono ya? Ah, no. Sí, acá. Gracias. Nosotros estamos trabajando en la página web, estamos implementándola o la implementamos para que nosotros arrancamos con redes sociales y la idea era la página web, nos estaba haciendo falta algo a donde llevar a la gente. Entonces, creo que la página web cumple esa función, como de recibir a todo el mundo con toda la información. Perfecto, perfecto. Pues la creación de la página web todavía está en proceso, pues lo que motivó como tal la empresa fue la necesidad de llevarla como a otro nivel, ¿no? Porque en realidad, pues una empresa física es vendedora, entonces, pues es como la idea de ir a más lugares, o sea, entre más población abarque, pues más utilidad y rentabilidad puede llegar a tener. Perfecto, 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 eso es un poquito lo que quería oír y encaja perfecto con lo que vamos a hablar. Entonces, podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que la página web es uno de los puntos más importantes de nuestra presencia digital. Algunos por acá, como contaban, empiezan desde las redes sociales, hay otros que comenzamos desde la página web, ¿listo? Entonces, usted podría estar necesitando una página web, los que no la tienen o los que están en vía de construirla, sí. Uno, no tiene sitio web actualmente. Dos, si su sitio web actual no se ve bien en móviles o tabletas. Entonces, ¿quiénes de los que ya tienen página web tienen certeza de que se ve muy bien en móviles? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, perfecto, listo. No puede acceder a hacer cambios o modificaciones fácilmente. Eso es importante. Usted administra su sitio web, pero no tiene tiempo para hacerlo como quisiera. ¿Quiénes de ustedes son sus propios administradores de su página web? Mucho, o sea, es que quiero contarles un poco. Yo, digamos, como les contaba desde el principio, trabajo en web.com, pero tuve un tiempo en el que fui empresaria como ustedes. Entonces, todo esto que ustedes viven actualmente, yo ya pasé por ahí o sigo pasando por ahí. Entonces, desde mi experiencia también les voy a ir hablando. A mí me pasaba esto, que yo quería hacer algunos cambios y modificaciones porque tenía la promoción inmediatamente para mañana y para la semana siguiente y me tocaba llamar a la persona que me había hecho y la persona no tenía tiempo. Bueno, ustedes mismos sabrán que eso sucede mucho. Quiere actualizar su sitio web con funciones o características que su actual sitio no tiene y de repente, como fue construida hace algún tiempo y la tecnología avanza tan rápido, ya no me aceptaba, ya no me aceptaba las nuevas cosas o los nuevos widgets o el botón de pago de una mejor manera. Entonces, al final me costaba a mí más trabajo arreglar la que tenía que volver a hacer una nueva. Listo. Razones por las cuales necesitamos un sitio web. Porque nos proporciona la información y crea recordación de marca. Aquí vamos a hablar de dos conceptos que seguramente ustedes ya manejan, que son branding y resultados o branding y performance. ¿Lo han oído? ¿Lo han oído? ¿Sí? Ok. Entonces, del lado del branding, entonces, ahí le vamos a proporcionar información y vamos a empezar a crear recordación de marca. Para vender productos y servicios en internet, ¿quiénes de ustedes venden ya a través de su página web? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco personas. Ok. Bien. Esto ya va más del lado de los resultados. Para redireccionar personas interesadas, sea al teléfono o a la tienda física, como contaba por aquí, ¿tu nombre? ¿Yoli? Yoli. Para direccionar, para llevar tráfico físico o virtual o lo que sea. Y para capturar información de los compradores actuales o de los compradores potenciales para poder hacer un trabajo de remarketing después. ¿Listo? Estas son como las cuatro razones principales por las cuales deberíamos tener una página web. Entonces, esto es como un concepto básico. Su sitio web debe ser la representación impecable y perfecta de lo que es su marca y su negocio. ¿Listo? Y eso muchas veces no nos pasa. Nosotros tenemos una idea en la cabeza de nuestro negocio, lo tenemos súper idealizado y demás, pero cuando vamos a convertirlo a digital ya no resulta tan fácil o no es coherente una cosa con la otra o la imagen yo la estoy cambiando y no me ha dejado tiempo para cambiarla acá. Y fíjense una cosa que sucede. La gente que va a su página web y no tiene más referencia de la tienda física, de la marca, de los productos, sino la página web y no se encuentra con algo chévere, inmediatamente hace extensiva esa imagen al resto de cosas. Productos, servicios, marca y demás. Entonces, si yo me encuentro una página mala, digo, los productos son malos. Así los productos sean buenos o esa marca no es lo que necesita mi marca, no somos coherentes, ¿sí ven? Por eso es tan delicado esto. Entonces, la página web debe tener los productos y servicios que ofrecemos claramente descritos con unas fotos, ahora vamos a hablar de fotos, pero claramente descritos, que sean de fácil digestión, si se puede decir, de fácil apropiación. Debe hablar de la marca, de las experiencias, de las especialidades, de en qué soy bueno, por ejemplo, de las licencias, premios y demás que tengamos. Debe contarle a la gente dónde está ubicado físicamente, si tenemos una tienda física, claro está. Debe hablar de sus instalaciones, si nos hemos gastado dinero, por ejemplo, contando, montando nuestra tienda y todo esto, pues, mostrémoslo, ¿no? Debe inspirar confianza, o sea, debemos, lo que les decía hace un momento, debemos poner todo lo que, aquello que nos enorgullece de nuestra marca, de nuestra tienda y de nuestros productos, debe tener reseñas o reviews, debe tener, debe inspirar confianza, porque al final la confianza es lo que hace que vendamos más o menos de nuestros productos. Y sobre todo, debe hablar de lo que nosotros hacemos bien versus nuestros competidores, ¿listo? Eso debe estar, debe quedarle al consumidor tan claro como para que lo elijan a usted y no a la competencia, ¿síben? Si su página web actual, los que la tienen, no dice todo esto, podemos hacerle ajustes. Hay espacio para mejorar, ¿ok? Ah, les quería dar un dato. En Colombia, el 79% de las personas valora que las compañías tengan videos o materiales que ayuden a conocer más acerca de los productos o servicios. ¿Quiénes de ustedes tienen videos en su página web? ¿Como cinco, tal vez? Sí, cinco personas. Si ven que cada vez el grupo es más chiquito, en la medida que vamos pidiendo cosas. Entonces, voy a darles como unos elementos que algunos de ustedes dirán, pero bueno, esto se cae por su lógica, ¿no? Es demasiado básico, pero hay cosas básicas que nosotros no estamos cumpliendo. Entonces, vamos a ver. ¿Qué se requiere hoy para tener una presencia fuerte en Internet? Como tenemos un poquito de tiempo, quiero preguntar tres. ¿Está prendido? No. ¿Qué hago? ¿Espicho? Ya. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere decir? No, pero sin contarles. ¿Qué se requiere? ¿Qué elementos son claves para su página web? ¿Nadie? Por aquí. Aquí, ya. Tener definidas las palabras claves para poder meterlas dentro de los buscadores. Eso pienso que es una tarea indispensable. Estar en buscadores. Exacto. Y estar todo el tiempo cambiándolas. Pues, no solo por el tema de Google AdWords, porque sé que tengo que subastarlas. Sí. Sino porque también esas palabras van a ser la diferencia cuando nos empiecen a buscar nuestros clientes. Eso es clave. Ahora ya vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Es supremamente importante tener en cuenta que el usuario, en la primera perspectiva que tiene nuestra página web, se queda o se va. Entonces, tenemos que venderle todo lo que más podamos en ese instante. Es un momento de verdad presencial. Porque ahí, con base en su entorno, en su criterio, toma la decisión si realmente necesita lo que le estamos ofreciendo o no. Perfecto. Muy bien. Tenemos 20 segundos de atención de nuestro cliente, ¿no? Máximo, ahora les voy a contar eso. Perfecto. Entonces, de una muy fuerte primera impresión, que era lo que nos decía aquí nuestro amigo, el usuario se mantiene entre 10 y 20 segundos en un sitio web. O sea, si nosotros no tenemos la capacidad de enamorarlo en estos 10 a 20 segundos, estamos fritos. Perdimos, perdimos la, y la gente, pues hoy en día, nosotros, digamos que estoy viendo que estamos por encima de los 20, tenemos un poco más de paciencia. Pero los que vienen, más jovencitos que nosotros, esos sí que no tienen paciencia, para nada. Entonces, clave, 10 a 20 segundos. Diga su mensaje principal claramente y dígale al visitante qué quiere usted que él haga en esos primeros 10 segundos. Entonces, veamos este ejemplo. ¿Se alcanza a ver algo? ¿De qué es este ejemplo? ¿Quién me dice? De animales, lo primero que tú ves. ¿Qué más? Protección de animales. Protección de animales, perfecto. Entonces, ayúdanos a proteger la fauna. ¿Esto con qué cumple? Diga su mensaje principal claramente. La fauna silvestre de nuestro planeta, realizando una donación, done. ¿Sí ven? De una vez le decimos, ¿qué hacemos? Ya se sabe que somos animal, cuidamos los animales, somos una fundación y queremos que done dinero. ¿Listo? Ya el tipo, si se quiere quedar, es porque le interesa. ¿Listo? Tenga un diseño de fácil uso, o sea, amigable. Este es un concepto, pues, de unos 10 años para acá, el concepto de la amigabilidad o de usabilidad. La idea es que seamos, si bien queremos captar la atención de las personas en 20 segundos, tampoco podemos caer en el vicio de ponerle muchos elementos e invadirle su cabeza con todos los mensajes que queremos ponerle. Tiene que ser limpio. Entonces, en ese orden de ideas, yo recomiendo, o nosotros recomendamos, un máximo de cuatro módulos por página. ¿Qué es un módulo? Yo defino un módulo como una imagen con texto, fíjense acá, un formulario de contacto, dos, y un mapa dinámico, suponiendo que estuviera acá. O un grupo de imágenes, ¿sí ven? Son tres elementos y ya no hay espacio a que el señor tenga que hacer scroll para abajo o bajar en la página o distraerse. Máximo cuatro de estos elementos o de elementos por página. ¿Listo? Un tip especial, estos grupos de tres imágenes en la mente del consumidor funcionan muy bien. Entonces, los grupos de a tres imágenes son bien recibidos y bien percibidos por la gente. ¿Listo? Entonces, siempre que vayamos a poner elementos variados, hagamos de a tres, máximo tres. ¿Listo? Más de tres no se percibe. En parejas no, digamos, los mapas de calor no dan buenos resultados. ¿Listo? Asegúrese de tener un diseño responsivo. ¿Qué es un diseño responsivo? ¿Quién sabe? Claro, esto es un concepto que hace dos años uno preguntaba y nadie sabía. ¿No? Un diseño responsivo es aquel que se adapta dependiendo del tamaño del dispositivo. Y como tenemos tanto gama de dispositivos hoy en día, pues entonces no podemos estar haciendo como se hacía antes. Entonces, una página web para escritorio, para computadores de escritorio, una página web para celulares. Esto era un camello. ¿No? Uno va a consultar una página desde un móvil y no es responsivo. ¿Qué impresión da eso? Es una jartera. Lo personal, mover el scroll para un lado, mover el scroll para arriba, uno dice como que esto no me gusta. Es una experiencia del usuario que desde el minuto cero no está siendo agradable. ¿Listo? El diseño, las imágenes, los botones, los enlaces y en general las funcionalidades deben adaptarse automáticamente. Hay una serie de recomendaciones de Google, por ejemplo, que nos dicen, nos dan, digamos, unos tips para que sea mucho más fácil encontrado dentro del buscador puntual de Google. Ahora se las voy a dar. Y podrán estar de acuerdo conmigo en que una mejor experiencia web hace que vendamos mucho más. ¿Listo? Usar imágenes profesionales. Entonces, ojo con esto, que caemos mucho en estos errores simples de las páginas web. Como nuestros productos, nosotros creemos que son únicos y divinos en el mundo, pues queremos fotos de nuestros productos específicamente. Pero contratar a un fotógrafo no siempre es tan fácil o tan barato. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, mi cámara funciona, le tomamos una foto, no tenemos en cuenta ni luz ni nada. Entonces, ojo con eso. Los gráficos deben ser de muy alta calidad. Vale la pena invertirle a este tipo de cosas. Si no vamos a poner fotos de productos, sino que podemos, por ejemplo, poner fotos genéricas, busquemos bancos de imágenes profesionales, por favor. Y compremos las imágenes. Ahora ya voy a preguntar. Compremos las imágenes. No basta con entrar a internet y bajar las imágenes y dejarle la marca de agua. Por favor, compremos las imágenes que no valen mucho, la verdad. Use imágenes que representen con exactitud su negocio. Entonces, la foto de la fachada, por ejemplo, es típica. Pero tengan en cuenta que no hayan carros, que el diseñador le quite el cable de la luz, ¿no? ¿Quién ha estado ahí? Por ahí veo risas. Ok. Yo también he estado ahí, tranquila. O sea, muestre su tienda, sus productos y sus servicios. Manténgase legal, o sea, lo que les decía un poco. No basta únicamente con bajar la foto de internet, sino que hay que bajar la que dice de uso comercial. Si no tiene uso comercial autorizado, no la usemos. Nos podemos meter en problemas tontamente y ahora cada vez es más común esos delitos digitales o algo así. No sé cómo se llame. Es muy fácil comprar fotos hoy en día en los bancos de imágenes. Incluya imágenes de personas. Esto funciona muy bien en los mapas de calor. Funciona súper bien. Y un tip es poner personas que estén sonriendo. Funciona súper bien. ¿Listo? Uso de galerías de imágenes. Ya les había dicho. Ah, bueno. No. Esto se refiere a si tenemos muchos productos, podemos hacer este tipo de galerías, digamos, que funcionan muy bien para muestras de trabajo, para colecciones de productos o servicios con fotos de antes y después. Funciona muy bien. Uno no lo creería, pero sí. Debe haber máximo de tres a cinco imágenes en una misma página. ¿Listo? Que se combinen un poco con contenido para explicar de qué se trata. Nombren muy bien las imágenes para que la gente sepa exactamente a qué se refiere cada una de las imágenes de producto o servicio. ¿Dudas hasta ahí? No. Está súper simple. Incluya llamar. Incluya llamados a la acción. Entonces, ¿qué son los llamados a la acción? Poner simplemente el número de teléfono destacado aquí arriba. A mí me gusta algo que es el cabezote con los teléfonos de contacto o una pestañita acá o un teléfono que vaya acompañando la navegación. Ese me gusta menos porque es como invasivo un poco y prefiero darle ese espacio al chat, por ejemplo. ¿Quiénes de ustedes tienen chat en vivo? Uno, dos. Perfecto. Eso es chévere. Que se pueda cerrar porque es una jartera. Listo. Formulario de contacto para consultas. Un chat de consultas en línea. Ya les decía, ofertas especiales. Contáctenos para cotizar. Haga su reservación. Llámenos para recibir su domicilio. Compre en línea. Suscríbase a nuestro newsletter. Envíenos sus comentarios. Siempre, o sea, ahí hay una lista, pero me faltan muchos más. Siempre llamados a la acción para que la gente empiece a interactuar con nosotros. ¿De qué vale? No tener este tipo de momentos de interacción es como si nosotros tuviéramos nuestro local físico y no abriéramos, por ejemplo. O si vemos a alguien afuera golpeando, no le abrimos la puerta. Básicamente es eso. ¿Listo? Muéstrenle a sus clientes dónde está ubicado. Ya lo había dicho. Si usted tiene una tienda física o tiene puntos de domicilio o puntos de contacto con el cliente, dígale a la gente dónde está. Eso inspira confianza. Eso le ayuda a uno resolver cosas como llegó allá. Si lo pega con Waze, muchas de esas cosas que hoy en una ciudad, por ejemplo, de Bogotá tan compleja, uno agradece como usuario un montón. Los usuarios de móviles buscan esta información mucho y ya les voy a dar datos y cifras de cómo está funcionando el tema de móviles. Entonces, accedan a los mapas de Google que son fáciles, son sencillos de incluir dentro de nuestra página web y tienen una serie de beneficios o de características que son chéveres, como alejar, acercar, tener Street View, que eso es súper útil. ¿Alguien ha usado el Google Street View? ¿Sí? Sí, todos. Eso es chévere porque uno sabe más o menos dónde está. Bueno, eso es chévere. Incluye un blog. ¿Quiénes de ustedes tienen blog en sus páginas web? También la gente lo agradece una cantidad porque si ya tomaron la decisión de entrar a la página web es porque le interesa el contenido, le interesa el tema que está alrededor de eso. Entonces, mantener el blog, o sea, no solamente tener un blog, es mantenerlo actualizado con información fresca, digerible nuevamente, videos de consumo fácil, newsletters, ese tipo de cosas. Comparta la información en sus redes sociales, o sea, haga como un círculo de comunicación, o sea, compártalo en cada una de las redes sociales y que todos, como decían por acá, aterricen en la página web. Ese es el objetivo final. ¿Listo? No, el objetivo final es vender, pero pues si tenemos una página web bien construida, la idea es que se cierre la venta desde la página web. Ya les dije, el contenido fresco lo agradece un montón. Ah, bueno, y hay algo importantísimo y es que si mantenemos, mientras más actualizado esté el contenido, mejor lucimos, digamos, para los buscadores. Es decir, ahora les voy a hablar del tema de relevancia, entonces, ganamos mejor posicionamiento de cara a los buscadores, ¿listo? O sea, como que los califican mejor. Los que ya están listos para vender por internet, háganlo sin miedo, digamos, ese es un paso difícil para un emprendedor, pero háganlo sin miedo que hoy en día hay una serie de soluciones como las de web.com que hacen que este paso sea muy rápido, muy sencillo, tiene resuelto el tema de pagos. Entonces, lo único que tienen que resolver es la logística de envío, ¿listo? Aquí. Bueno. Ya les decía, incluye enlaces a páginas de las redes sociales, entonces no le den miedo cerrar ese círculo de comunicación, pero ojo con esto, que eso hace parte, digamos, de otra sesión, pero el mensaje que usted pone en Twitter no puede ser el mismo mensaje que pone en Facebook, ¿no? Cada red tiene su propia personalidad y eso hace que uno tenga que entregar el mensaje de diferentes maneras. Entonces, eso se sabe simplemente poniéndose en el lado del visitante. Entonces, el lado del visitante en Facebook es un lado social, es un lado más informal que, por ejemplo, el que visita LinkedIn, ¿no? El que visita LinkedIn debe ser más profesional, más dedicado como a su trabajo y demás. Entonces, el mensaje que yo pongo en Facebook no puede ser súper serio, no, tiene que ser más informal, y el que pongo en LinkedIn tiene que ser más relacionado con conocimientos y ese tipo de cosas, ¿ok? Y así sucesivamente con todas las diferentes redes sociales. ¿Qué más? Listo. Ya tiene su página web divinamente hecha, montada y ya cumple con todos estos elementos o con la mayoría de ellos. Entonces, por aquí decían, hay que estar bien posicionados en los buscadores. ¿Sabían ustedes que el 94% del tráfico de los buscadores se da en Google? Es una realidad. No podemos tapar el sol. Sí, podemos estar trabajando en otros buscadores, pero nuestra concentración debe estar en este señor, en el señor Google, ¿ok? Dicho esto, dicho esto, hablamos de relevancia. ¿Qué relevancia? ¿Alguien sabe? Se me durmieron. ¿Alguien sabe qué relevancia? ¿Qué es lo más importante? Ok, sí, por definición. Pero relevancia en motores de búsqueda, ¿no? Sí, tiene que ver con que te encuentren de primera. Es un concepto chévere que manejan los buscadores en áreas, dime. Sí, tiene que ver con palabras claves. Google tiene unas especificaciones que tú tienes que cumplir. Exacto. Listo. Tal cual. Exactamente lo que dijo el señor. Ninguno lo oyó, lo oí yo. Pero sí es básicamente unas reglas que están asociadas, que tiene Google y los demás buscadores, una serie de reglas que tiene para calificarnos a nosotros, a nuestra página web, para saber en qué posición de los resultados de búsqueda aparecemos. Es así de simple, ¿sí? Entonces, el primer concepto clave es que Google quiere que la gente encuentre lo que está buscando y en el primer intento. Esa es la máxima de Google, ¿listo? Y en función de eso, hace este tema de la relevancia. Entonces, ¿yo qué te entrego a ti específicamente? Porque no se voy a decir cualquier cosa. Eres ama de casa, mamá, hiciste mercado, hiciste una búsqueda por aquí. Entonces, a ti en el momento justo, en tu edad, en tu momento ahora, ¿qué te entrego? ¿Qué va a ser diferente de lo que le entregó al señor? ¿Va a ser diferente de lo que me entrega a mí? ¿Ok? Entonces, Google actualiza constantemente esas reglas del juego, que lo llamamos nosotros el algoritmo. Constantemente está actualizándolo, cambiándolo, modificándola. ¿Para qué? Para que esto suceda más rápido, mejor y de mejor manera. ¿Ok? Todo en función del comportamiento de los usuarios. Entonces, ¿qué buscan estos algoritmos? Aquí el señor nos estaba dando una lista. Básicamente, como les digo, esto está actualizándose casi que todos los días. Sitios web de alta calidad, que tengan una estructura de construcción muy sólida por detrás. Ahora les cuento qué es. Que el contenido sea de información, por ejemplo, que no tenga contenido que ha sido quemado o que ha sido replicado en otros sitios web, por ejemplo. Que sea fresco, que sea de actualidad, que tenga palabras claves, que sean de actualidad, textos bien definidos, fotos bien nombradas. Exacto, fotos muy bien nombradas, que la experiencia sea amigable, es decir, o que sea, ¿cómo se llama? Responsive, o que sea friendly, o ya les voy a contar qué es. Que el sitio, o sea, que en redes sociales se esté hablando de ese sitio web, eso hace que estemos mejor como categorizados, digamos, de cara a los buscadores. Que tengan enlaces entrantes y salientes autorizados y que tenga todos los estándares de seguridad. Esos son como algunos de los criterios que tiene el algoritmo de Google. Algunos, no todos. Las búsquedas en los móviles, o sea, por aquí, por aquí. El tema de que sea mobile friendly o responsive, le da como una calificación mejor hoy en día que algunas de estos otros criterios, ¿sí ven? Entonces, aquí como que ponderan y nos ponen en mejor posición. Entonces, por eso viene... Pregunta. Espera. Espérate porque no te oigo. Espera. Un segundo. Dos empresas están interesadas en aparecer de primeras. ¿A cuál se le da la importancia? O sea, ¿cuál... ¿Cuál gana? ¿Cuál se califica para ganar? Sí. Les voy a... Perdón, no les presenté a la persona de marketing. Es el cerebro de marketing de web.com y ella te responde súper bien. Acá básicamente estamos hablando de SEO, es decir, del posicionamiento orgánico, de los resultados que no son pagos. Acuérdense que hay dos tipos de resultados en Google. Pagos, no pagos. Cuando hablamos de SEO, son los no pagos, es decir, los resultados orgánicos. Si estamos hablando netamente de resultados orgánicos, hay cuatro pilares básicos que ustedes deben tener en cuenta. Uno, el contenido de su página web. Tener un buen contenido y un contenido bien desarrollado es importante. Dos, la estructura de su página web. Una página web es como un libro. Entre mejor tenga el formato ese libro, Google puede leer mejor la página. Entonces, debemos tener mucho cuidado con los desarrolladores de nuestra página web porque deben ser personas que tengan conocimiento sobre cómo manejar bien ese formato. Otra parte tiene que ver con la interacción con redes sociales y en general con otros sitios. Y eso es lo que nosotros le llamamos links. Cuando nosotros estamos hablando de links, pueden ser links desde directorios locales o pueden ser links desde otras páginas, desde nuestra página hacia otras páginas, desde otras páginas hacia nuestra página. Y en general, todas esas diferentes características hacen que Google evalúe mejor o peor tu página y de eso depende tu ranking. Es básicamente eso. Si quieres estar de primero, tienes que mejorar todas esas características. ¿Alguna pregunta más? Y el mobile friendly. ¿Cuándo es pago? ¿Qué cuando es pago? AdWords. Resumen de cuando es pago. Espera que yo tengo algo. Cuando es pago, hay que tener en cuenta varias cosas. En el pago, el pago funciona bajo un modelo de subasta. Ah, bueno. Un modelo de subasta. Cuando nosotros estamos queriendo pagar anuncios, nosotros pagamos es por palabra clave usada. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una floristería, yo quiero aparecer como floristería cuando la gente busque floristerías en Bogotá o cuando la gente busque ramos de rosas en Bogotá. Esas son llamadas palabras clave. Esas palabras claves se subastan. Entonces, uno de los factores que tiene en cuenta Google es el precio a pagar o el precio que yo estoy dispuesto a pagar como anunciante por aparecer. Esa es una. Pero no es la única. La otra muy importante es la calidad de mis anuncios y en general la calidad del contenido de mi página web. ¿Por qué? Porque de alguna forma Google evalúa que mi página esté bien hecha y que suministre la información que yo estoy publicitando. Si mi página web habla de flores, ramos de rosas y floristerías, quiere decir que es relevante con la búsqueda del usuario. Si mi anuncio es coherente con ramos de rosas y floristerías, quiere decir que mi anuncio, mi página, mi contenido es coherente con la persona que finalmente está buscando en Google y eso también es evaluado. Entonces, esencialmente son dos cosas. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a pagar y la relevancia y el contenido de tus anuncios y de tu página? Google premia la calidad. Es decir, tú no tendrías que pagar tanto como para estar de primero porque te premia en calidad. Pero es muy difícil, o sea, para un cristiano que está del otro lado, como nosotros los empresarios, es muy difícil saber quién pagó, quién no pagó más, si pagó más o menos que yo, si el señor es más, tiene de mejor calidad que la mía. Entonces, es un tema de trabajar en varios frentes. Me voy a devolver que ya lo vamos a ver. Es un tema de trabajar en varios frentes, en el frente de SEO y en el frente pago, en el frente de optimización natural y en el frente pago y en el de Google My Business. Ya les voy a contar como las cosas claves. Los móviles. Ah, bueno, esto corresponde a esto. El 50% de todas las búsquedas hoy en día, señores, en Colombia se están haciendo a través de móviles. O sea, no hay excusa para estar mal en móviles. El 30% de las búsquedas hechas a través de móviles están asociadas a ubicación geográfica. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se acuerdan que antes uno usaba los directorios telefónicos o los directorios locales? Bueno, eso ya no existe. Entonces, nuestros celulares, ahora les voy a contar, son la herramienta para hacer búsquedas cerca a mí, que son las más populares hoy en día. ¿Listo? Ha aumentado casi al doble desde el 2015 al 2016 las búsquedas tipo cuáles son las tiendas que están abiertas ahora, cuáles son las tiendas de comida o restaurantes que estén abiertas, disponibles en este momento. Ha aumentado en 1.3 veces las búsquedas en móviles de cosas como dónde comprar, llegar o encontrar. Las búsquedas cerca a mí, ¿qué les contaba? Ha aumentado en 146%, búsquedas cerca a mí, y cerca a mí a través de móviles en 88% ha aumentado en el último año, según reportes de Google mismo. Otros reportes más chiquitos, o más detallados más bien. El 39% busca direcciones de tiendas, peluquerías, zapaterías, droguerías. El 41% busca lugares para ir a comer. Bien, fíjense que la comida es buena, no sé quiénes sean empresarios de comida acá, ¿alguno de comida? No, no hay nada de comida. ¿Señora? Va a montar uno. Bueno, es buen negocio. Es difícil, pero es bueno. El 35% busca lugares de entretenimiento. El 61%, luego de encontrar las direcciones o lugares, busca información puntual sobre la tienda. Es decir, busca en general en los directorios, como decía Claudia, y luego va directamente a la página web. ¿Listo? Dentro de la tienda, el 55% de los encuestados busca y compara precios dentro de la tienda. ¿Quién ha comprado celulares últimamente? O cosas como sonido, televisores y ese tipo de cosas. Claro, uno llega, compara, está en la tienda y aquí busca comparadores que le den el mejor precio. ¿Listo? El 39% declara que las búsquedas le ayudaron a resolver la compra. Ah, no, yo estoy en Falabella, perdón si hay alguien de Falabella, y me quiero ir, por ejemplo, a Home Center o a Home Center o lo que sea, porque encontré un mejor precio o mejor beneficio. Un 48% los ayuda a elegir qué comprar. Estos son datos reales del año, de este año. Google hace un tema que se llama, un estudio que se llama Micromomentos, sale de ahí. Perdón, aquí. El 76% de la gente que busca con sus teléfonos móviles termina yendo hasta el sitio. Y el 28% de ese 76% terminan comprando. O sea, más que las cifras, lo que nos dice todo esto es que es una realidad que tenemos que tener. Página web, tener presencia digital, tener todos nuestros juguetes digitales como queremos tenerlos. Esto, más que un gasto, es una inversión. ¿Listo? Bueno, la mayoría de ustedes me dijeron que tenían sus páginas web resueltas respecto a los móviles y a las tabletas. Sin embargo, yo les pongo un enlace con el cual pueden estar 100% seguros de si su web es mobile friendly o no lo es. ¿Sí? O responsiva, que se adapta. ¿Listo? Con esta, simplemente entramos a este link. Si quieren tomarle foto o no sé si hay memorias. Creo que sí hay memorias, ¿no? Sí hay memorias. Entonces, simplemente entran en este link, ponen su página web y este es el resultado. Este es el resultado. Esta es una página web que no es mobile friendly. No voy a decir el nombre duro. Creo que no se ve. Pero aquí lo que nos dice, esto es un análisis que hace Google. Nos dice, mire, le falta esto, el texto es demasiado pequeño, no se ha definido la ventana gráfica. Aquí hay una serie de como cositas para trabajar. Y aquí le dice qué hacer, qué debería hacer. Entonces, es chévere. No solamente porque uno puede simplemente achicar o agrandar la pantalla y con eso se sabe sí o no exacto. Pero con estas recomendaciones uno ya sabe exactamente en qué debe actuar. ¿Listo? Diferentes maneras de ser encontrados en Google. Que es, ya sabemos, 94% es donde sus clientes están buscando. Entonces, un poco lo que les decía Claudia. Hay tres tipos de maneras o tres maneras de ser encontrados en Google. Uno son los avisos de AdWords. Los avisos pagos. Que es la manera como realmente Google hace el dinero. Dos, es el tema de Google My Business o Google Mi Negocio. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿No? Bueno, ya hablamos de eso. Y tres, son los resultados orgánicos de los que les hablaba Claudia hace un momento. ¿Listo? Entonces, estos son pagos. Esto no es pago, pero debe ser de disciplina de actualización y demás. Y esto es pura disciplina de optimización constante. ¿Ok? Entonces, vamos uno por uno. Uno por uno. AdWords. Son los, se reconocen porque son los cuatro, hasta los cuatro primeros anuncios que aparecen cuando uno hace una búsqueda. ¿Listo? Eso es clarísimo. Aparte, al lado dice publicidad o algo así. ¿No? Entonces, eso se sabe. O anuncios, no me acuerdo. Es la manera más rápida de conseguir resultados versus los resultados orgánicos. Si bien son resultados rápidos, son resultados momentáneos. Quiero ser clara en eso. Quiero ser clara en eso. Si usted dejó de pagar la palabra, chao. Ya no aparece más. ¿Sí ven? Versus unos resultados orgánicos que son, que se demoran más tiempo en dar, o una optimización orgánica, que se demora más tiempo en dar frutos, pero son más duraderos a lo largo del tiempo. ¿Sí ven? Ya les cuento por qué. ¿Qué debe hacer con esto? Si ya está decidido hacer publicidad en Google, entonces determine una plata, un presupuesto que se va a gastar. Y identifique, como decía el señor, identifique las palabras que son claves para su negocio. Y nuevamente los invito a que se pongan del lado del consumidor para que, si por ejemplo tenemos la floristería que nos, que nombraba Claudia, nos pongamos en los zapatos de la persona para saber cómo buscaría en caso de ser un usuario. ¿Sí? Una zapata, una tienda de zapatos. Entonces, moda, no sé, tendencia, ¿qué más? Chicas, ayúdenme. ¿De moda? ¿Qué? ¿Qué? Baletas, tacones, botas, bueno, todos esos accesorios, ese tipo de palabras. De comida, pues dependiendo de lo que sea tu comida. Si es comida, no sé, regional, entonces comida caribeña, bolleyuca, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. Pero hay que hacer este ejercicio manual de identificar esas palabras como usuario. Actualícelas con frecuencia, pero aquí alguien lo decía, no es solamente... Haber hecho este ejercicio, sino sentarse a hacer el ejercicio todos los meses, ojalá. Todos los meses. Bueno, ahora miremos las palabras que estaba comprando, cómo está saliendo la competencia y usemos esas mismas palabras, ¿sí ven? Cámbialas constantemente porque eso también hace que los resultados sean mejores. ¿Algo más que quieras agregar de este lado? No, básicamente... Espera, 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 espera. Aquí la técnica, yo creo, la más recomendada es no pensar en nuestros productos y servicios como palabras clave. Porque muchas veces el usuario final no nos busca como un producto o como un servicio, porque él no necesariamente sabe que así nos puede encontrar. Piense siempre del lado de su cliente, y ustedes conocen a sus clientes. ¿Qué dice el cliente cuando llega a mi almacén? ¿Qué está buscando qué? Hay que tener en cuenta que muchas veces la gente en Google escribe sin ortografía. Entonces uno tiene que poner la palabra con buena ortografía y con mala ortografía también. Piensen siempre, 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 no como vendedores ni como dueños de su local, sino como la gente que llega a su local. Listo. Eso es clave. Eso es muy, muy, muy importante. La gente no tiene tan buena ortografía hoy en día. Tengo una pregunta. Quería saber si hay algún tipo de utilidad para que nosotros podamos medir cómo estamos rankeados en Google y cómo compararnos con nuestra competencia. ¿Para Alexa? Bueno, hay muchas, ¿no? Pero así para que lo anoten de una, ¿cuál? Sí, hay posibilidad. Realmente hay varias herramientas en Internet, pero hay algo que se llama el Top Alexa. El Top Alexa de alguna forma nos dice en qué ranking o en qué posición está nuestro sitio web, dependiendo de la competencia, dependiendo de las mismas palabras clave. Es más, las personas que de alguna forma estén interesadas, web.com hace un diagnóstico de la página y le entrega el estado de la página y el ranking de la página para su sector, su negocio, en su ciudad, en Google. Cómo está, si está bien, si está mal, qué le hace falta, no le hace falta, y es una herramienta gratis. Realmente es un diagnóstico gratuito. Entonces, si lo necesitan y quieren saberlo, con gusto se los informamos. Google Analytics es una buena herramienta no solamente para saber mi ranking, sino para saber el comportamiento de mi página. Google Analytics es una herramienta que me permite a mí medir cuántas personas han ingresado a mi página y por dónde han navegado dentro de mi página hasta llegar a hacer una conversión. Básicamente ese es el uso. Top Alexa, Top Alexa. Pero de verdad que nosotros podemos proveerles un informe de salud digital, se llama. Es muy chévere. Top, T-O-P, Alexa con X. Alexa, tal cual, Alexa. Google My Business o Google Mi Negocio. Resulta que Google se ha inventado una serie de herramientas que nos ayudan a nosotros y Google My Business es una de ellas. Para mi gusto, y lo hemos hablado con Claudia, es como, lo definimos como la red social que tiene Google. Entonces, básicamente lo que hacemos es gratuita, pero es de, lo que les decía al comienzo, es de disciplina para actualizar la información, para mantenerla, hagan de cuenta una red social adicional. Entonces, ¿qué pueden poner en Google My Business? Lo primero que tienen que hacer es buscar si está ya creado y si está ya creado, indicar que ese es su negocio. ¿Y cómo se indica? Diciéndole al señor Google, sí, yo soy la dueña, María del Mar Acevedo, ¿verdad? Y Google le responde, ah, sí, bueno, dígame, tiene registro, cámara de comienzo, su dirección, y hacen como una comprobación de que realmente ese es su negocio. Después de eso, y cuando ya Google ha respondido, entonces hay que construir un perfil. Entonces, con toda la información, teléfono, dirección, ubicación, ¿verdad? Poner, Google lo ubica en su mapa, le ponemos fotografías, le ponemos reseñas, le ponemos fotos de los usuarios y demás. Eso es básicamente. Y lo mantenemos actualizado, señora. Si tenemos más de una sede, él te pone varios, varios mapitas. Y tienes que poner todas las direcciones, sí. Pues no, no le pones. Si es completamente digital, no se le pone mapa. Básicamente, si tienes que poner, tenemos domicilio, si tienes domicilio. Tenemos tienda virtual, si tienes, o sea, como todo. Señora, quema, duro. ¿Qué tan importante es que el sitio web, qué, perdona? Bueno, pues es que es una calificación en donde tú no tienes mucha relevancia, salvo, no relevancia, control, salvo poner la información súper actualizada y demás. El rankeo te lo da los reviews de las personas. Eso sí, pues mientras mejor sea la experiencia del usuario, pues mejor es la calificación, los thumbs up. ¿Listo? Resultados orgánicos. ¿Se acuerdan que eran tres? Bueno, esta es la tercera. Ese es el más difícil, pero es el que mejores frutos da, el trabajo más juicioso. Ya les contamos, determina la prioridad de aparición en parámetros. Ya recuerden que hablamos de la relevancia. La calidad del sitio web, de cómo esté construida. O sea, si ustedes van a mandar a hacer su página web, va un tercero, tienen que asegurarse de que ese tercero se haga una optimización muy adecuada para esto. Eso se llama una optimización básica, por lo menos, ¿no? Tienen que pedirla. Puede más o menos tomar tres meses después de hacer un trabajo juicioso el que realmente dé resultados y mejoremos el rankeo de aparición. No es tan rápido como Google AdWords habla. Señor. Gracias, es sobre el tema anterior. Cuando dice críticas y comentarios, conozco un caso, por así decirlo, de bullying. O sea, te empiezan a hacer una cantidad de comentarios negativos. La competencia valga. ¿Cómo controlas eso? O sea, porque te empiezan a... ¿Cómo controlar los comentarios negativos? Sí, porque hay unos que sí son de verdad o algunos y algunos que sí son con el fin de perjudicarte. Entonces, eso a veces, pues, ¿cómo se maneja eso aquí en Google? Pues mi recomendación antes de que lo tome, Claudia, rapidísima, es responda a todos los comentarios, controle la situación rápidamente. O sea, inmediatamente, señor Pepe Pérez, nos pondremos en contacto inmediatamente con usted para solucionar su inconveniente. No le permita, no responda en la red, tómenlo aparte, sáquelo, pero no deje pasar tiempo, porque si no eso se vuelve una bola gigante. No, oigo. Espéreme. Y empiezan a dañarte, o sea, a colocarte comentarios y muchas veces no son reales, o sea, son con el fin de la misma competencia dañarte, entonces se está prestando mucho para eso. Las prácticas, pues, no tan chéveres. Pero si esos comentarios deben quedar ahí, ¿no hay alguna forma que esos comentarios se puedan bajar? No puedo borrar el comentario, salvo si son muchos del mismo, pues, entonces, no lo borre. Mi recomendación es, respóndalos, sí, señor, como usted sabe, ya nos pusimos en contacto con usted y está resuelta su situación, o estamos en proceso de resolver su situación. Ahí no le deja como escapatorio para seguir. Es decir, la cicatriz queda ahí, digo, la cicatriz queda ahí en el momento de que una persona consulte, mire, mire, esto tiene 45, así tú lo hayas respondido, te quedó la cicatriz. Tiene que dejar, tiene que dejar el, el, la comprobación de que usted hizo, resolvió el tema puntualmente, porque eso habla muy bien de usted. Eso, digamos, porque la única manera sería, bueno, usted, se respondió, nos ponemos en contacto, ya eso se hizo, pero de todos modos va quedando la, 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 la excepción. Sí, pero reviértalo, reviértalo, como, sí, todos somos humanos, nos equivocamos, seguramente pasó esto, pero lo resolvimos, y eso habla muy bien de usted. Correcto, gracias. Resultados orgánicos, orgánico es un campo, ah, bueno, el, el tema orgánico es un campo muy competido, entonces, ya les dije, va a tomar tiempo, revertir, pues, hacer que los resultados salgan rápidamente. La primera página es, es muy difícil de conseguir, perdón, salir en la primera página es muy complicado, entonces, tienen que hacer una estrategia combinando las tres cosas, AdWords, orgánico y Google My Business, para mejorar cada vez más, ¿sí? Pero no le pidan al, 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 al proveedor de, de su página web, o al proveedor de su estrategia SEO, o lo que sea, no le pidan resultados inmediatos en buscadores, porque no va a pasar, o sea, es una realidad. Requiere ajustes, o sea, no basta con hacer, en este momento, la optimización, sino que en un mes nos toca volverla a hacer, en dos meses nos toca volverla a hacer, siempre hay que estar mejorando, 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 si no la hacen, es como si no barrieran su, su tienda, ¿sí ven? Básicamente eso, es como si abrieran, pero no prendieran el letrero, es como si no repartieran los volantes que ya imprimieron, ¿sí ven? Todo requiere, digamos, de una estrategia muy juiciosa y muy, y muy dedicada, por eso existen terceros, como web.com, que hacen todas esas tareas por nosotros, para que nosotros, los emprendedores, nos dediquemos a pensar exactamente en lo que debemos pensar, que es nuestro negocio, ¿sí ven? Hay terceros que hacen por nosotros la construcción de los contenidos, toman las fotos o suben las fotos, hacen las actualizaciones de promociones, esas labores técnicas que demandan tiempo y que nos quitan tiempo de lo que realmente queremos y debemos hacer, que es dedicarnos a nuestro negocio. Estos fueron como los tips más importantes. ¿Hay más preguntas antes de terminar? ¿No? ¿Quedaron resueltas sus preguntas, la mayoría? Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención. ¿Yan? Gracias.